Hola a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de AteSistemas. En el webinar de hoy vamos a ver cómo se utiliza la granja de dispositivos de Perfecto Mobile. Asimismo, también veremos cómo codificar y ejecutar una prueba automatizada, utilizando para ello dicha plataforma. Y por último, veremos cómo se visualizan los resultados dentro de Perfecto Mobile. Bien, ¿empezamos? Bien, tal y como hemos comentado, vamos a dividir este webinar en tres puntos. En primer lugar, veremos una introducción sobre Perfecto Mobile y cómo se utiliza la plataforma y cómo movernos por ella en los diferentes aspectos que tiene. En segundo lugar, codificaremos el proyecto de automatización y veremos un ejemplo. Asimismo, también lo ejecutaremos. Y por último, nos conectaremos a la plataforma de Perfecto Mobile y veremos cómo se visualizan los resultados. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción de quién soy para que me conozcáis. Mi nombre es Cristina López. Trabajo como arquitecta y consultora en la comunidad de AteSistemas. Tengo una experiencia de unos 15 años como analista programadora de Java. Y en los últimos 7 años estoy plenamente dedicada al mundo de la calidad de software. Y realizo todo tipo de pruebas, funcionales, automatizadas, también hago integraciones. Y asimismo también hago formaciones y consultoría en clientes. Bien, vamos a empezar con este webinar. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a la página de Perfecto Mobile. Tal y como os he comentado, vamos a la página perfecto.io y lo que podéis hacer es hacer un trial. Podéis hacer un trial para probar la aplicación y para acceder vamos a Login Free Trial Login. Bien, se nos va a poner esta pantalla de aquí y aquí nos lograremos con nuestras credenciales para el trial. Bien, en nuestro caso vamos a poner aquí nuestras credenciales y entraremos dentro de la plataforma. Bien, una vez entremos dentro de Perfecto Mobile, se nos presentará esta pantalla de aquí y lo que vamos a ver es punto a punto qué es lo que significa cada uno. Bien, dentro de Manual Testing, si vamos aquí a Open Device, se nos va a presentar esta pantalla de aquí en la cual podremos consultar e interactuar con los diferentes dispositivos tanto de Android como de iOS como de web que dispone la plataforma. Bien, estos dispositivos se van actualizando de mercado, la plataforma los va actualizando a medida que van saliendo nuevos modelos. Perfecto, si nos vamos por ejemplo aquí en Android Device, aquí podemos verlos por lista o los podemos ver por dibujo y tenemos como unos cuantos modelos aquí, aquí vemos el nombre del modelo, la versión, si damos a Open, podemos interactuar también con el dispositivo. Bien, cancelaremos para continuar y si hacemos clic en el dispositivo, podemos ver aquí toda la información en relación a ese dispositivo, si está disponible o está en uso, el Device ID. Y lo más interesante de esta plataforma es que ya nos monta en el lenguaje en el que nosotros estemos codificando las capabilities. En el caso de Java, pues básicamente será hacer un copy to click work y ya tendremos montadas todas las capabilities sobre ese dispositivo, cosa que eso nos facilita mucho el trabajo. Bien, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos también los dispositivos de iOS, lo mismo, entramos dentro, podemos ver las capabilities y en web, bueno aquí podemos hacer una nueva sesión web, tanto en Mac como en Windows, con el sistema operativo Windows 10, 8.7, en Chrome, con la versión y podremos hacer también pruebas automatizadas en web. Esta parte no la veremos en este webinar, solo nos centraremos en la parte mobile. Bien, en la parte de, seguimos, test análisis. En test análisis, podremos visualizar los resultados de nuestras ejecuciones, tanto en la parte web como en la parte de APK, incluso podremos ver la ejecución en tiempo real, que esto es lo que veremos en este webinar, accediendo al live stream. Esto cuando ejecutemos el test lo podremos ver. Bien, y por último tenemos el account setup, que tal y como nos dice el nombre, es para configurar nuestra plataforma de perfecto normal de mobile, con todos aquellos ficheros, aplicaciones, imágenes, audios, que vayamos a utilizar en nuestras pruebas. En este caso, pues tenemos aquí ya instalada la aplicación de Out, que es la que utilizaremos para este test. Para añadir una nueva aplicación, lo que tendremos que hacer es irnos aquí, seleccionar la aplicación, en este caso, ya la tengo aquí hecha, y aquí nos dirá si queremos guardarla en un repositorio privado o un repositorio público compartido. En nuestro caso, lo vamos a guardar en un repositorio privado únicamente para nosotros, y hay que prestar atención a este localizador, private.out.apk, que será el localizador que utilizaremos en la capability app, en el código, para poder referenciar a esta aplicación. Ahora lo veremos. Bien. Vamos a ir directamente a ver cómo nos autenticamos dentro de la plataforma para poder ejecutar nuestras plataformas. A diferencia de otras plataformas cuya autenticación se realiza con login y password, en perfecto mobile se realiza con un token de seguridad. Este token lo podemos ver dentro de nuestro usuario, MySecurityToken, y aquí tenemos nuestro código de seguridad. Lo podemos generar cuantas veces queramos. Una vez lo tengamos, lo copiaremos y lo trasladaremos al código fuente para realizar la autenticación y la ejecución con la plataforma. Una vez ya habíamos visto cómo funciona un poco perfecto mobile, vamos a entrar en materia con el código fuente. Aquí tenemos un proyecto preparado, está medianamente preparado porque lo que es el código fuente lo vamos a ver en este webinar, en el cual aquí tenemos un proyecto maven, con su pom.xml, en el cual hemos añadido un repositorio, que es el repositorio oficial de Perfecto Mobile, en el cual nos podremos descargar todas las librerías necesarias para este webinar. El repositorio es repositorio perfecto mobile.com, y luego, por último, como dependencias, tenemos el reporting, que ahora os enseñaré lo que es en este webinar, es algo muy interesante, y las dependencias que conocemos de Selenium, Appium y Cucumber para ejecutar nuestros test. Bien, una vez tenemos el POM configurado, disponemos aquí de un feature, de un escenario de prueba, en Cucumber, en el cual lo que indicaremos es una prueba muy sencilla, en el cual entraremos en una aplicación, haremos un login y un password, y veremos que el login se ha hecho correctamente. Y este test será el que desarrollaremos en este webinar. Y luego, ya como conocemos, pues tenemos el RuneCubeTest, que tampoco nos hace falta mucho profundizar, porque a los que automatizamos ya lo conocemos, en el cual nos servirá para ejecutar nuestro escenario. Asimismo, también tenemos el TestNG, en el cual hace referencia a nuestra clase RuneCubeTest. Bien, vamos a entrar en materia con el código fuente. Dentro de este PackageExample, vamos a generar una nueva clase, que se llamará clase Appium. En esta clase lo que vamos a hacer va a ser conectarnos con Perfecto Mobile. Bien, lo primero que vamos a establecer es una constante, en la cual determinaremos nuestro Security Token que hemos visto anteriormente en Perfecto Mobile. Bien, yo os recomiendo que este tipo de datos los guardéis dentro de un fichero de propiedades. Asimismo, para mejor comprensión del webinar, lo haremos todo directamente en el código fuente. Bien, aquí tenemos nuestro Security Token con toda la cadena de token de seguridad que hemos generado en la plataforma de Perfecto Mobile. Vamos a declarar ahora tres variables que serán Retriever y que le llamaremos Driver. Vamos a declarar aquí la dependencia. Perfecto, luego crearemos otra variable que será el Reportiu. Reportiu es un sistema de reporte de Perfecto, el cual nos va a permitir visualizar de una forma gráfica todo el resultado de la ejecución, screenshots y vídeos incluidos. Así mismo, tal y como veremos más adelante, podemos establecer incluso un contexto de ejecución, podiendo etiquetarlo, podiendo crearle tags. Ahora lo veremos en este webinar. Y luego, por último, crearemos nuestra variable de Silent Capabilities. Capabilities y en este caso, ahora os contaré las... ¿Por qué hemos puesto en vacío estas dos variables de aquí? Un segundito... Vale, tal y como vemos, es el browser y el version. En nuestro caso, como vamos a ejecutar una aplicación móvil en un dispositivo móvil, no vamos a abrir ningún navegador, por tanto, vamos a dejar estas dos variables en vacío. Perfecto. Ya tenemos aquí definidas nuestras variables. Y ahora lo que vamos a crear es un método inicial, public.point.init, en el cual configuraremos todo lo que es la conexión con Perfectum Mobile. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale, voy a crear un try-catch por si... Capturaremos cualquier excepción, aunque luego esto ya lo podéis matizar en el código como vosotros que consideréis. Vamos a hacer en este caso un poco rápido, ¿vale? Y aquí lo que llamaremos será un método que le llamaremos setCapabilities. ¿Bien? Y ahora lo vamos a crear, este método, yo os explicaré qué es lo que tiene. El método setCapabilities, tal y como hemos visto en la aplicación de Perfecto, nosotros podemos extraer las capabilities de un dispositivo en concreto. ¿Bien? La Capability App, tal y como hemos visto, contendrá el localizador, aquí vemos private, dos puntos, out, apk, de la aplicación que queremos usar. No tenemos que indicar en una ruta relativa, ni tenemos que hacer absolutamente nada. La subimos a la plataforma y aquí le indicamos el localizador. De esta manera, Perfecto Mobile lo que va a hacer con este localizador va a ser acceder a nuestro account setup, donde tenemos toda nuestra miscelánea, por así decirlo, y todas nuestras aplicaciones, y extraerá la aplicación que queremos ejecutar. Muy sencillo. Bien. Y aquí hemos extraído el device name del dispositivo en donde queremos ejecutar el test. Bien. Estas dos variables de aquí son porque al ser un trial nos encontramos que hay muchas personas utilizando los dispositivos, ¿vale? Con lo que en este caso, con esta variable de aquí, lo que haremos será esperar a que nos dé perfecto un hueco en su cola para poder ejecutar nuestro test. Entonces le diremos que espere a una licencia disponible, ¿vale? Y así mismo, lo que haremos también será habilitar el comportamiento de Appium porque vamos a probar en un dispositivo. Bien. Aquí, como vemos, otra capability es el security token. Esto es imprescindible ponerlo. Y en este paso, lo que haremos será pasarle a la conexión nuestro security token para poder autenticarnos. Bien. Estas capabilities de aquí son las capabilities de la aplicación. Como bien conocemos, serán nuestro app package y app activity, ¿vale? Con sus correspondientes valores. Y por último, tenemos las capabilities de dispositivo, que son las que extraemos cuando hemos visto antes que haciendo clic en un dispositivo, podemos ver todas sus capabilities. Bien. Pues aquí hemos puesto las capabilities del nombre y de toda la plataforma y de todo. ¿Vale? Aquí tenemos esta. La tenemos que quitar. ¿Vale? Que es este dispositivo de aquí. Perfecto. Vale. Entonces, una vez tenemos ya las capabilities, lo que haremos será llamar al método dentro de nuestro int. Bien. Ahora os voy a explicar cómo conectarnos a Perfecto Mobile. Esta es la URL. ¿Vale? La URL es HTTPS testingcloud.perfectomobile.nextexperience.perfectomobile.wghab. Vale. Entonces dirás, vale, perfecto. Pero, ¿cómo sacamos esta URL? ¿Esto de qué pone testingcloud? Si vemos aquí, esta es nuestro host. ¿Vale? Nuestro host se llama testingcloud. ¿Bien? Entonces, el resto está dentro de la documentación oficial. Cuando, si ejecutamos en Perfecto Mobile que no sea un trial, ¿vale? Posiblemente esto cambiará. Entonces, básicamente pondremos el host que tengamos según la URL que tengamos aquí. ¿Bien? Y le pasaremos las capabilities que hemos confeccionado en el método de abajo. Bien. Y una vez ya tengamos el driver, lo que vamos a hacer va a ser hacer... En mi caso siempre me gusta esperar un tiempo a que se cargue todo antes de ejecutar el test. Entonces, esto es un método que tengo yo aquí definido, que es un threat slip, básicamente. ¿Vale? Y luego lo que haremos será establecer un reporting. Vamos a entrar en materia con el report. ¿Vale? La hemos hecho el reporting que ahora lo que haremos será ver cómo funciona este reporting. Vamos a verlo y os lo explico. Este método de aquí es el reporting. ¿Vale? Un segundito. Aquí. Perfecto. Vale. Tal y como os he comentado, reporting de perfecto lo que nos va a permitir es poder crear un contexto de ejecución en el cual podamos identificar los elementos a medida que los vayamos ejecutando, que ahora lo veremos en el código fuente, podemos establecer como un proyecto, ¿vale? Y así mismo asignarle también un job. Y crear un contexto con un proyecto y un trabajo y en el cual podamos etiquetar, pues, por ejemplo, en este caso lo hemos etiquetado con perfecto tagtest apk, le podemos incluso poner con keodriver, y eso es lo que generarás todo un sistema de información que luego lo podremos visualizar dentro de la plataforma, ¿vale? ¿Cómo se genera este reporting? Pues, básicamente, lo inicializamos con un proyecto, project igual a new project, y a este project le vamos a establecer un nombre. En este caso le ponemos apkproject, le podéis poner el nombre, por ejemplo, que queráis, el de vuestra aplicación o el que queráis. Así mismo también vamos a crear un job, un trabajo. Bien, le llaman job igual a new job, y le estableceremos también un nombre. Yo aquí le he puesto, pues, job apk. Nombres sencillos para mejor comprensión. Bien, y aquí lo que vamos a crear es un objeto perfecto execution context, ¿vale? Que lo que haremos será, pues, un perfecto execution context, punto, perfecto execution context builder, y en ese builder le vamos a pasar toda la información. ¿Qué información? Pues, el proyecto que le acabamos de crear, o sea, un punto, with project y el project, with job y el job, with context tags, y aquí los tags le podéis poner lo que queráis, por ejemplo, pues, yo le he puesto perfecto tag test apk, pero vosotros le podéis poner el contexto, los tags que queráis, para identificar, pues, esa ejecución entre otras ejecuciones, por ejemplo. Le pasaremos aquí el driver y crearemos todo el objeto contexto de esa ejecución, ¿vale? Y luego lo último que haremos aquí será crear nuestro objeto reporting client, ¿con qué se lo creamos? Con el contexto que acabamos de crear, ¿vale? Bien, y con este reporting client lo que haremos será, pues, empezar a grabar todas aquellas acciones que hagamos en la ejecución y que queramos que se registren en la plataforma modo de reporte, ¿bien? Podemos también poner custom fields, en este caso, pues, bueno, yo le digo que le creo una custom field, tú puedes crear lo que queráis, que le digo que la versión, por ejemplo, pues, sea en un Android, por ejemplo, ¿vale? Todo esto es customizable. Bien, entonces, ¿cómo vamos ahora a crear nuestro reporting con los pasos? Bien, ahora lo veremos. Bien, y luego ya por último, vamos a crear nuestro método tier down, ¿vale? Como todo proyecto de automatización, en el cual, cuando acabemos, pues, finalizaremos el driver, ¿sí? Bien, aquí ya tenemos nuestra clase base Appium creada. ¿Cuál sería la siguiente clase que tenemos que crear? Bien, vamos a crear la clase que codifique las pruebas con la APK. Esta clase la vamos a llamar login. Al fin y al cabo, es un login, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer, en primer lugar, va a ser extender de nuestra clase base Appium, ¿vale? Para que podamos acceder a todos nuestros, al driver y podamos acceder a la clase de reporting. Bien, perfecto. Aquí tenemos nuestro primer método, ¿vale? Ya os lo vamos a explicar. Bien, lo primero que tenemos aquí es un método login, en el cual va a recibir el user y el password de acceso a la aplicación APK que vamos a probar. Y, como veis, aquí tenemos reportingClient.stepStart, login into the application, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con esto? Si aquí veis, es un stepStart y un stepEnd. Todo lo que haya dentro del Start y el End quedará grabado a modo de reporte dentro de la plataforma de Perfecto Mobile. Es decir, vamos a grabar todos lo que son nuestros Find Element de elementos y la interactuación que hagamos con ellos. Es decir, aquí tenemos un elemento que será el campo usuario, el input usuario, ¿vale? Con su correspondiente localizador. Lo que vamos a hacer va a ser enviarle un send case, el user que le estamos pasando por parámetro. Asimismo, hacemos lo mismo con el campo input de password, ¿vale? También hacemos un Find Element de su localizador y le pasaremos a modo de send case el password que estamos recibiendo por parámetro. Y, por último, lo que haremos será hacer clic en un botón Login, ¿vale? Cuyo localizador es este de aquí. Bien, hacemos un clic. Una vez hayamos hecho todos los pasos con la pantalla de Login, lo que haremos será hacer un StepEnd de reporting. De esta manera le estamos indicando a la plataforma, nuestro primer bloque que queremos reportar ya está hecho, paramos hasta que volvamos a iniciar el siguiente bloque. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ahora lo que vamos a hacer va a ser un método en el cual lo que vamos a hacer va a ser comprobar que nos hemos logado correctamente en la aplicación. Volvemos a repetir otra vez lo mismo. Hacemos un reporting client, StepStart, verificar la validación de Login, ¿vale? Y aquí le hacemos su correspondiente StepEnd. Y en este caso, básicamente, lo que vamos a hacer es que en la pantalla se visualice el botón de Logout. Si se visualiza, significa de que nos hemos logado correctamente. Y aquí tenemos una cosa muy interesante, ¿vale? Buscamos el botón de Logout, tal y como hemos hecho en el Login, con un FindLMNID y su localizador, ¿ven? Y Reportium tiene su propio Asset, ¿vale? ¿Cómo funciona? Hacemos un ReportiumClient.ReportiumAsset, en el cual le pondremos un texto para identificar el Asset y aquí, en acto seguido, le pondremos la condición que queremos que se cumpla. Que en este caso, ¿cuál es? Pues que el botón Logout, que tiene que verse en la pantalla, una vez hemos hecho Login, ¿vale? Este, o sea, se display en pantalla, se vea en pantalla, ¿vale? O sea, no hará falta hacer un Asset de JUnit, podemos hacer un Asset directamente de ReportiumClient, ¿sí? Y por último, volvemos a repetir, ya hemos acabado este bloque, hacemos un ReportiumClient.StepEnd, ¿vale? En este caso, lo que vamos a hacer va a ser un Retornar, si está displayado o no está displayado, ¿vale? Bien, y luego, por último, tenemos nuestro método de Logout, ¿vale? En el cual, básicamente, lo que haremos será hacer clic en el botón de Logout y volver otra vez a la página de Login y finalizar el test, ¿sí? Perfecto. Ya tendríamos desarrollado nuestro test. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Pues nos queda por hacer la clase que complementará a los Steps, ¿vale? Que la evayamos Login Steps. Y con esta clase lo que haremos será complementar el escenario de Cucumber, llamando a los métodos que acabamos de definir dentro de la clase Login, ¿sí? Bien, vamos a definir esta clase. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser definir el primer paso. Lo que vamos a hacer va a ser, para vuestra comprensión, vamos a cerrar estas clases de aquí, ¿sí? Estas clases de aquí, estas también de aquí. Y aquí dejaremos el Feature. Y aquí vamos viendo paso por paso. El primer paso del Feature, ¿qué es lo que pone? Given, we entered to the application, ¿vale? Lo que vamos a definir ahora en Login Steps va a ser qué comportamiento tiene que tener la aplicación cuando se ejecute el paso. ¿Cómo funciona? Bueno, aunque no lo vamos a explicar mucho en este webinar, os lo explico. Haremos un arroba given, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí tenemos un given, ¿sí? Arroba given y entre paréntesis y comillas dobles, ¿vale? Pondremos el texto que tenemos aquí, we entered to application, ¿vale? Esto que le indica Cucumber, que el método que tenga debajo será el que tendrá que ejecutar cuando le toque ejecutar ese paso del Step, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Public void, we entered to application. ¿Y qué haremos entonces aquí? Pues instanciaremos nuestra clase base Appium que hemos visto antes y lo que llamaremos será el método init, que el método init, tal y como hemos visto, será el método que establecerá las capabilities, generará el driver de ejecución y recargará el reportium de Perfecto Mobile, ¿correcto? Ese es nuestro primer paso. Nuestro segundo paso, vamos a verlo, es este de aquí, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Bien, ya hemos hecho el given. ¿El siguiente paso cuál es? When we make login with user and password, ¿vale? Perfecto. Aquí lo tenemos, arroba when we make login with user and password, ¿bien? Y aquí lo que haremos será instanciar a nuestra clase login, que es la que hemos visto anteriormente, y llamaremos al método login pasándole el login y el password. Bueno, esto lo hemos hecho así para mejor comprensión de este webinar, pero tal y como os he comentado antes con el security token, la buena práctica, lo suyo sería meterlo todo esto en un fichero de propiedades. Perfecto. Y luego, por último, ¿qué es lo que tenemos? Podemos comprobar, tal y como vemos aquí, then the login is successful, perfecto. Comprobaremos que la ejecución se ha hecho correctamente. ¿Cómo? Instanciamos de nuevo a nuestra clase login y llamamos al user, si el usuario se ha logado correctamente y finalmente hacemos un logout, ¿sí? Entonces, lo último que nos queda ya, una vez ya hemos ejecutado nuestro test, es hacer un close, ¿vale? Esto, este tag de aquí, after, siempre se ejecutará después de cada test, en el cual instanciaremos a nuestra clase Appium, base Appium y le haremos el tieredown, ¿vale? Que el tieredown es cerrar el driver. Bien, con esto ya tendríamos hecho nuestro proyecto de automatización. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ejecutarlo y ver cómo se ejecuta dentro de la plataforma. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser entrar dentro de la plataforma, ¿vale? Después de un rato se va, con lo que volveremos a entrar otra vez, aquí, bien, aquí tenemos nuestras credenciales. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es, voy a comprobar que el dispositivo que queremos utilizar no esté en uso, ¿vale? A ver, un segundito, ahí lo tenemos en uso. Entonces, si lo tenemos en uso, podemos utilizar otro dispositivo, ¿vale? Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es utilizar el Motorola. Bueno, así veréis cómo se hace en el código. Bien, vamos aquí a las capabilities, ¿vale? Y vamos a copiar las capabilities de dispositivo. Y luego aquí, en nuestro código, dentro de base Appium, lo que hará, seremos cambiar las capabilities de dispositivo, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿sí? Platform name, todo, perfecto. Y lo que tendremos que cambiar también será, a ver un segundito, vale, aquí, el device name, ¿vale? En este caso, el device name es este de aquí. Perfecto, ya lo tenemos todo configurado. Si queréis ejecutarlo en varios dispositivos, podéis crearos, pues, una variable de entorno, una variable de entrada al proyecto, en el cual podáis decir en qué dispositivo queréis ejecutarlo y, a partir de ahí, pues, poder ejecutarlo en varios. Perfecto, lo que vamos a hacer va a ser ahora ejecutar nuestro RoomCubeTest, ¿vale? A ver, un segundito. Aquí, perdón, este de aquí. Y ahora veremos cómo se ejecuta. Vale, a ver, un segundito. Si está todo bien. Aquí nos debería de poner, cuando se actualice, que está en uso por nosotros. Aquí está, ¿ves? En uso. Y ves que aparece la T. Este somos nosotros. ¿Sí? Eso significa que lo estamos utilizando nosotros. Y si nos vamos aquí a perfecto y nos vamos a test análisis, a live stream, cuando se conecte con perfecto mobile, nos aparecerá aquí nuestra ejecución. Aquí está. Bien. Le damos aquí a la cámara y podemos ver en tiempo real nuestra ejecución. Como podéis ver, se ha abierto la aplicación, va a hacer el login y el password, comprobará que se ha hecho un login correctamente, le hará clic a logout y se acabará el test. Ahora, cuando está comprobando, y ya se ha acabado el test. Perfecto. Y una vez ya se ha acabado el test, lo que haremos será ver el reporting, ¿vale? de la ejecución. Para ver el reporting, tendremos que ir a test análisis. ¿Veis esta redondita de aquí? Esta redondita de aquí significa que se está recargando dentro de perfecto mobile todo el reporting y toda la grabación y todos los screenshots que se generan después de la ejecución. Aparte, aquí lo ponen y todavía está en ejecución. Eso aquí nos indica que se ha pasado correctamente en IntelliJ. Bien. Y una vez acabe, aquí le podemos actualizar. No tarda mucho. Veremos todo el reporting. Vamos a entrar dentro igualmente. ¿Vale? Es este de aquí. Perfecto. Entramos dentro. Bien. Lo primero que os voy a enseñar en todo caso es lo que os comentaba del reporting. Aquí podemos ver los tags podemos incluso clasificar las ejecuciones por tags. Podemos filtrar por tags. También dentro de la vista de configuración. ¿Vale? Podemos filtrar por los tags que queramos. O sea, la plataforma está muy completa. ¿Vale? con la versión 7 del día de hoy con este modelo de dispositivo el historial. ¿Vale? Este es el de ahora. ¿Vale? Y si entramos ahora aquí, veremos el report. ¿Vale? Bien. Si desplegamos esto de aquí, veremos que nos ha registrado todos los pasos que hemos hecho en la ejecución. el find element, el send case. ¿Vale? Todos los que tienen aquí la fotografía significa que ha hecho automáticamente perfecto, ha hecho un screenshot. Entonces, aquí tenemos el screenshot con el login que le hemos puesto. el find element, el click. ¿Vale? La validación del login. ¿Vale? Aquí tenemos eso significa que hay algún paso que tiene screenshot como es este de aquí. ¿Vale? Aquí tenemos nuestra validación, nuestro assert. Perfecto. Y aquí veremos todos, todos, todos los pasos hasta acabar. ¿Vale? Y si le damos aquí a la camarita podemos ver la ejecución de todo lo que ha hecho. Un segundito. Me la he llevado al final porque estaba consultando. Aquí lo vemos. Toda la ejecución. Login, logout y cierre. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué más? Podemos ver dentro de aquí. Podemos visualizar los resultados. Podemos incluso ver el detalle de toda la ejecución. Todo. ¿En cuánto ha empezado? ¿Cuándo ha acabado? ¿Con qué usuario? ¿Vale? Todo lo que hemos puesto de etiquetas, el job, el proyecto, la versión, nuestros tags. Podemos ver también las variables que hemos utilizado en la ejecución. Aquí vemos el localizador de la APK. Podemos ver toda la información en relación a las capabilities que hemos utilizado para ejecutarlo. y aquí incluso podemos ver todo el detalle y los datos del dispositivo con el que hemos hecho la prueba. Aquí tenemos todo lo que son las capabilities. ¿Vale? De BSI. Bueno, y hasta aquí este webinar de hoy sobre Perfecto Mobile. Espero que haya sido de vuestra utilidad. Cualquier duda que tengáis sobre el webinar de hoy, no dudéis en enviarnosla a marketing arroba atsistemas.com y estaremos encantados de responderla. Muchas gracias y saludos.